Hola, yo soy David del canal MisterDedos y hoy tengo que presentar la poderosísima GT1030 en la nueva temporada de Fortnite, la quinta temporada, la temporada del punto cero. Bueno, realmente esta temporada está siendo algo prometedora, aunque la verdad lo que he llegado a ver con mi RTX 2060 Super es que esta temporada está siendo muy pesada, ya que con esta potente gráfica no he podido superar más de los 150 FPS, claramente con unas configuraciones que en la temporada pasada iba tranquilamente a 200 FPS, o sea que esta temporada está siendo muy pesada. Entonces se me surge la siguiente duda. ¿Será posible que la GT1030 esta temporada sí corra Fortnite? Bueno, pero igualmente tendré el mismo objetivo que la temporada pasada, es mostrar cuántos FPS correría la GT1030 en la calidad de gráficas que trae el mismo Fortnite. En épico, en alto, en medio, en mínimo y en asqueroso. O sea, lo más mínimo posible para ver cuántos FPS saca. Pero claramente, todo esto va a ser desde un monitor 1080p, que en lo personal, para mí, esta gráfica es tope de power para el precio que tiene. Siendo así, empezamos. Ya vamos a empezar con las configuraciones más altas, las configuraciones épicas y altas. Vamos a empezar con Fortnite con la calidad épica. Aquí vamos a encontrar una cantidad de FPS infugable, ya que tiene unos FPS estables de 17 FPS. Pero claro, si le ponemos mucha carga va a bajar hasta 7, y la verdad, eso ya es infugable, y menos en forma competitiva. Y si le quitamos la carga, realmente, pues máximo va a llegar a 24 FPS, y eso sigue siendo infugable. La verdad, no recomiendo a nadie jugar en calidad épica teniendo esta gráfica. Vale, pasemos a calidad alta. Bueno, aquí los FPS van a aumentar, mmm, no mucho. La verdad, no vamos a tener una gran diferencia entre calidad épica y alta, pero por lo menos ya es un poquito más jugable. Tienen una cantidad de FPS estables de 25, en lo cual es más o menos lo que siempre se verá a la mitad de una partida, ya sean balaceras o corriendo por ahí en el camino. Si le quitamos pesos a la parte gráfica, pues vamos a encontrar que vamos a llegar hasta los 37 FPS como máximo. Y ya cuando le ponemos algo de carga, no sé, que le pongamos muchas texturas o el mapa muy amplio, vamos a ver que mínimo se me ha bajado a mí hasta 23 FPS. Pues la verdad, ya es un poquito más aceptable, pero personalmente diría que no, aún no es jugable. Pasemos a calidad media. Ok, ya vimos que las configuraciones épica y alta, la verdad, es un desastre. Bueno, en épico iba como a unos 20 o unos 15 FPS, mientras que las configuraciones alta iba a unos 10 FPS más. La verdad, no es aconsejable jugar a estas configuraciones gráficas, ya que la verdad, estas configuraciones gráficas no están óptimas para una GT 1030. Que lo dije, es una gráfica potente, pero para el precio que da. Entonces, ¿qué tan bien irá en gráficos medios? Ya que en la temporada pasada sacó unos muy buenos resultados que me dejó impactado. Vale, calidad media en Fortnite. La verdad, esto va a ser algo muy raro. Los FPS podían bajar o subir por cualquier cosa, literal, cualquier cosa. Como picar un árbol puede hacer que baje los FPS, como meterte a un PVP con una persona, hacer que lo suba. Aunque parezca raro. La verdad, vamos a hacer una comparación. Primero, cómo fue esta temporada en las cantidades de FPS y cómo fue con la temporada pasada. Para ver si esta temporada la optimizaron o esta temporada la empeoraron. Les quiero recordar que ya jugué antes como unas 10 partidas para tener cargado los lugares y no ser la primera vez que entre en el mapa. Porque la primera vez que entre en el mapa hace que los FPS bajen. ¿Por qué? Porque está cargando por primera vez un mapa. Bueno, en cantidad de FPS estable fueron 63 FPS. La verdad, ya esto es algo muy bueno. Es jugable. Se puede respetar esta cantidad de FPS. Mira, la siguiente que te voy a decir, que es la cantidad máxima de FPS que llegué a conseguir, está muy por encima. Una cantidad de 93 FPS. La cantidad máxima de FPS que conseguí fue 93 FPS. Y bueno, esto principalmente fue porque estaba encerrado en una casa. No había mucha textura que cargar. Y como era un campo cerrado, pues no había nada que hacer. La cantidad mínima fue de 41 FPS. Y fue porque estaba picando una piedra. Literal, a lo loco, piqué una piedra, un árbol y se me bajaron los FPS a 40. Pero generalmente cuando estoy en balaceras o cuando estoy corriendo en el mundo, me van a mis 60 FPS, 57 FPS. Entonces, está en ese promedio, como unos 63 FPS. La verdad, sí es muy jugable. Pero, ¿qué tal fue con la temporada pasada? Bueno, esto fue aproximadamente hace 4 meses. Cuando salió la temporada 4 de Marvel en Fortnite. Y bueno, vamos a ver cuántos FPS sacábamos nosotros en este tiempo. Y el pensamiento mío que tenía en ese entonces. No, no gracias. No me gustó. Muchas gracias. Le voy a bajar a calidad media. Bueno, la calidad media es totalmente impresionante. Los FPS subieron a pique sin ningún problema. Así es totalmente jugable. Tranquilamente puedes utilizar un monitor de 75 Hz sin ningún problema. Por el hecho de que este es un promedio de 80 FPS. Sí, a veces tenía su malo momento y llegaba a bajar a un pico de 60. Pero por menos, no llegaba. Y también tenía su momento y tenía más de 90. Y la verdad, uff. Totalmente impresionante jugar en calidad media. El salto era totalmente grande. Entre alto a medio. Es totalmente jugable. Totalmente competitivo. Y no te causa ningún problema. Totalmente recomendable. O sea, literal, tú podías jugar aquí sin ningún problema en calidad media. Pero, pero, pero. Si queremos jugar a más FPS, tendríamos que bajar a calidad baja. ¿Qué tantos FPS podría subir? Vale. Como podemos ver, en ese tiempo yo pensaba que con un monitor de 75 Hz no tendríamos ningún problema. Actualmente, no pienso lo mismo. Actualmente, no creo que aprovecharíamos un monitor de 75 Hz en Fortnite. ¿Por qué? Porque, como le comenté antes, es muy raro que pasemos de los 60 y puntas FPS. Un promedio de 63 y mucho llega a los 70. Entonces, no. No recomiendo esta vez un monitor de 75 Hz. Jugando en calidad media, claramente. El menos puede ser. Oye, 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 oye. Antes de nada, les recuerdo, por favor, regálame un fuerte like. Suscríbete. Que me ayudas mucho o no, muchísimo. Y, igualmente, si tienes cualquier duda o cualquier inquietud sobre esto mismo, puede dejármelo aquí en los comentarios. Que te estaré contestando lo antes posible. Continuemos con esto. Vale, ya vimos que no está sacando absolutamente nada comparado con la temporada anterior. En la temporada anterior teníamos más FPS comparado con esta temporada. Y, bueno, por la última configuración. ¿Cuántos FPS vamos a sacar teniendo todo en mínimo? Siendo que, la verdad, no se va a ver muy bien. Pero, no vamos a tener la resolución 3D en mínimo. Vamos a poner la resolución 3D al máximo y todo lo demás en mínimo. Ya que así se ve, pues, prácticamente bien. Bueno, y por último, y no menos importante. La calidad baja. Yo creo que ya actualmente lo más aconsejable para jugar Fortnite con una GT 1030 es jugar en calidad baja. O, de pronto, con calidad, no sé, competitiva. Pero eso es para un próximo video. Ya que aquí vamos a tener unos FPS mucho más estables. Que nunca van a bajar a menos de 60. O, por lo menos, a mí no me ha pasado. Bueno, más o menos los FPS estables van a ser de 79 FPS. En otras palabras, aquí nosotros vamos a poder utilizar sin ningún problema un monitor de 75 Hz. Y, bueno, liberándola en toda carga gráfica. Pues, vamos a conseguir unos muy buenos FPS. Unos 102 FPS. Pero, claro, es la cantidad máxima que conseguí. Pero no va a ser muy difícil conseguirlo. Ya que muchas veces toqué estos números. Y, bueno, metiéndole toda la cantidad de carga gráfica. Pues, ya sea picando, balaceras. Y, no sé, un mundo abierto. Lo mínimo que llegué a conseguir fue 61 FPS. O sea, lo que les comenté. Pues, menos de 60 FPS no van a tener. Por ende, les va a ir muy bien. Les recuerdo. Si ustedes no tienen un monitor de mayor de 60 Hz. No intente conseguir más de 60 FPS. ¿Por qué? Porque el monitor no te va a mostrar más de 60 FPS. Y estarías esforzando tu computador para conseguir más FPS. De los cuales, esos FPS no vas a poder ver. Si tu monitor es de 60 Hz. Por favor, no lo esfuerces para conseguir más. Porque no vas a poder verlos. E igualmente, hay gente que me comenta. Oiga, Mr. D2 o David. ¿Cómo usé si mi procesador va a ser compatible con esta GT 1030? ¿O si no va a ser cuello de botella? No te preocupes. Aquí arribita a la derecha te voy a estar dejando un video. Donde te estoy mostrando cómo saber si tu procesador y tu gráfica hará cuello de botella. No es solamente con la GT 1030. Puede ser con una RTX 3000 con 1.3 de segunda generación. Claramente. Aquí habré un cuello de botella. Pero igualmente es un ejemplo que te estoy dando. En este video te estoy enseñando cómo sacar esa información. Bueno, ya prácticamente es todo lo que puedo mostrarle en este video. E igualmente, en un próximo video voy a intentar mostrarles varias configuraciones que ustedes me dejen aquí en la descripción. Para que vean que tan bien le podría ir la GT 1030 con este juego. Con la temporada 5 de Fortnite. Ejemplo, ustedes me dicen que haga con configuraciones competitivas. Pero hay que tener en cuenta, para ustedes que es competitivo. Para mí puede ser distancia de visión épica y todo lo demás en mínimo. Como para otros puede ser todo en medio y distancia de visión al máximo y resolución 3D en 70%. Entonces, todas estas configuraciones por favor déjenmela aquí en los comentarios para saber. Y en un futuro video se los mostraré. Entonces, por favor, regálame un fuerte like. Suscríbete. Que me ayudas mucho o no, muchísimo. Y igualmente, si tienes cualquier duda o cualquier inquietud sobre esto mismo. Puedes dejármelo aquí en los comentarios que te estaré contestando lo antes posible.